En la Puerta del Sol, yo cuando vi que hacían asambleas, dije, fíjate, ¿cómo es que estos son los individuos aislados? Y luego van a la Puerta del Sol y están en asamblea, ¿no? Sí, sí, no, no, está clarísimo, sí, sí, no, porque no estaban aislados, porque precisamente lo que han aprendido a hacer en Internet es a relacionarse, a votar, tú hay portales de noticias que votas arriba, abajo, esto es lo que nos interesa, esto lo que no, o sea, les está, les chirría, o sea, si allí votamos, si allí decidimos por qué, luego en política la cosa está, bueno, a ver, aparte de todo, hay un factor que no estamos analizando y que es importantísimo, y es que todas las revoluciones en los países árabes han ocurrido por el paro, o sea, realmente es gente que quiere, que quiere, que son jóvenes, que quieren cambiar el mundo porque quieren trabajar, quieren realizarse, quieren mejorar, quieren hacer cosas, quieren, ¿sabes? Y les tenemos en paro, o sea, que todas las revoluciones, es curioso, pero por ejemplo, en el caso de, ya por ejemplo, no son pobres, o sea, en el caso de Egipto sé que había un factor de pobreza importante, tampoco muy grave, pero, tuvo una escena más grave, pero en el caso de Libia no, no es una población pobre, simplemente tienen un desempleo juvenil, pues del 26%, me parece, bueno, en fin, no más, creo, el 40 y pico por ciento, etc., el 26 somos nosotros, o sea, una pasada, realmente, y es eso, o sea, gente joven parada, no, son cosas que no cuadran, o sea, son muy capaces de reaccionar como han reaccionado, y en cambio, y no son ninis, porque en las redes sociales no están parados, en las redes sociales son muy activos, entonces, evidentemente, el futuro es que no lo tienen, o sea, estamos copando los ámbitos en los que ellos podrían desarrollarse, pero bueno, la pregunta es esa, yo creo que las redes sociales nos hacen, en el fondo, más sociables, en el fondo, en la red social puedes publicar, puedes ser quien eres, puedes, Víctor Frankel, por ejemplo, hay la vieja leyenda de que escribió toda su teoría en servilletas, en los campos de concentración nazis, y él decía que era feliz solo con eso, o sea, pudiendo escribir, pudiendo publicar lo que pensaba, o sea, creo, las redes sociales nos permiten eso, que cada cual, que todo el mundo pueda publicar, eso ya el hecho de poder publicar es muy importante, poder compartir, que alguien te lea, que padres, el niño puede ser libre, puede elegir, puede, se puede relacionar, puede formar parte de comunidades, tanto, yo creo realmente los, la potencia es mucha, tanto en educación, como sobre todo a nivel de felicidad, y a nivel de desarrollo personal, y... Claro, y otra cosa, no son las inteligencias que cada ser humano va desarrollando, sino que es la inteligencia colectiva. Claro, claro. ¿Cómo ves tú esto que llamas tú, lo de la innovación social? Inteligencias múltiples, solo un detalle. A mí la idea es perfecta, o sea, hay muchas inteligencias posibles, pero creo que incluso voy más allá, o sea, es que cada día van a surgir inteligencias nuevas, con lo cual, o somos muy abiertos con el concepto, o es que ya son caducas, ya estoy pensando en las de Gartner, y ya yo lo intenté, hace poco las ponía en una presentación, pero es que ya hay más que esas, o sea, como cuando se habla de competencias para el nuevo mundo, las competencias cambian día a día, o sea, el hecho de ser activista hoy, por ejemplo, sería una competencia útil para los que están en la puerta del sur. La inteligencia colectiva yo creo que quizás va más allá de eso. La inteligencia colectiva, teniendo un entorno en el que podemos conectar y comunicarnos de una forma mucho más potente que nunca, vale la pena estudiar a fondo cómo funciona la organización, los temas de inteligencia, de psicología social están más vivos que nunca. Yo tengo muy claro, yo siempre lo digo, que los community managers de estos, si siguen mirando al periodismo y no a la psicología, lo llevan claro, porque es dinámica de grupos a nivel macro, que se olvida muchísimas veces, curso de community manager y marketing, no sé qué, comunicación, oye, y la psicología de los grupos, suponemos que los grupos funcionan solos, inteligencia colectiva no va a ningún sitio si no la organizas, y eso por ejemplo el profe, el profe tiene que ser un dinamizador de grupos buenísimo, un community manager buenísimo, saber sacar productos colectivos potentes de un aula, eso es maravilloso en este contexto, tiene la oportunidad de hecho el aula, los tiene ahí juntos, puede crear productos muy muy interesantes. La innovación social es entender toda esta red de comunicaciones, para mejorar. Claro, la innovación social, si ibas más claro. La innovación de internet está en que estamos aprendiendo a trasladar conceptos que hemos aprendido en la red, fuera de la red, o esta posibilidad que hemos tenido de conectar globalmente con todo el mundo, de aprender a compartir, quizás está influyendo en cosas que estamos haciendo fuera de la red. Yo siempre digo una tontería como el bici, como el compartir una bicicleta en la calle, es innovación social, es dejar de, se habla mucho ya de dejar de poseer el producto para compartir, o para, valoro el producto en cuanto al servicio que me ofrecen, no en cuanto, no valoro tener un coche, valoro que tengo que hacer un trayecto diario de mi pueblo a Barcelona, y en un coche me va fantástico hacerlo, o sea, valoro el servicio, con lo cual ya no tengo por qué tener en propiedad ese coche. Eso es innovación social, al final acaba generando beneficios medioambientales, acaba generando un montón de beneficios o de cambios en el sistema. Y eso creo que surge de la red, del compartir, del hecho de que no pierde valor esa canción que yo poseo, porque la comparta contigo, al contrario. O sea, cuantos más la disfrutemos y cuantos más la tengamos, más valor va a tener. O sea, yo creo que surgen, la gracia es la Sociedad 2.0, la gracia de Internet, de la web social, es que al final, es un aspecto que no me ha dado tiempo de tocar hoy, pero que al final realmente acaba cambiando un poco la sociedad offline, que es lo que está pasando en la Puerta del Sol, otra vez, que al final se han acostumbrado a participar y a compartir en Internet, y fuera de Internet no pueden, fuera de Internet deciden o comparten cada cuatro años, cada cuatro años dicen lo que quieren, no les es suficiente, ellos comparten y deciden y participan a diario en las redes. No vale con que me preguntes cada cuatro años hacia dónde quiero que vaya el país, yo quiero decidirlo a diario, y más cuando tengo ahí unos entornos que podrían a los políticos permitirles saber qué quiero en cada momento. Al final son algoritmos sociales, me gusta o no me gusta, ¿qué quieres, pueblo? ¿qué ley quieres? ¿Sacamos esta ley o no? No hace falta que lo debatan ellos. Yo creo que está absolutamente obsoleto. El Parlamento, es el pueblo, la democracia es eso. Realmente ha servido, yo creo que realmente el Parlamento, el Congreso, todo eso son sustitutos de Internet. Ahora que tenemos un entorno que permite la democracia directa, que permite participar de forma directa, ya no hace falta que haya Parlamento, ya haya Congreso, ya haya Senado. Es un cambio profundo y duro y costoso, pero yo creo que vamos a eso, ¿eh? O que las redes están demostrando precisamente eso, ¿no? Lo había pensado ahora con el que me lo preguntan. Son unas cosas, pero ellos practican otras, ¿no? Tienen unos entornos absolutamente en red, trabajan en equipo, todas sus empresas son punteras. Entonces, bueno, este mensaje aquí me ha dirigido a los grupos sociales más desfavorecidos. Yo siempre he dicho que si yo he escuchado un discurso de Hillary Clinton de hace años acerca de Internet y hablaba fantásticamente bien de Internet, o va malo mismo, la transparencia, no sé qué, yo creo que después de Wikileaks ya no hablan bien de Internet nadie. Yo tengo la teoría de que Internet se les ha escapado de las manos y que, como bien dices, eran conscientes del poder de la conexión porque ya lo estaban viviendo, pero que no esperaban que los pobres también, o que determinadas capas sociales pudieran hacer una revolución como la de Egipto gracias a las redes sociales, ¿no? Y que eso se les ha venido encima, que dices, tengo Facebook, tengo seis directivos de Facebook en las listas Fordes de los más ricos del mundo, porque son empresas hiper rentables, que a la vez están provocando una revolución en Egipto que nos hace peligrar el tema del petróleo y que nos tiene a todos absolutamente asustados. O sea, yo creo que si hubieran previsto las consecuencias no hubieran apoyado el tema de las redes sociales como la han apoyado. Lo que pasa es que ya es imparable, ya económicamente son muy rentables y ese mismo fuego a la vez, ese mismo fuego al final, acaba haciéndolas inquebrantables. En Egipto cortaron las redes sociales y al cabo de dos días las empresas llamaron diciendo como sigue esto, así nos vamos, no podéis cortar la globalización. Y las dieron de alta otra vez. O sea, que realmente hay uno de estos fenómenos que pasan en la historia muchas veces, que se les escapan las cosas de las manos y que sí que tienen un potencial importante para cambiar las cosas. Van a hacer lo posible para que no sea así, eso está claro, pero... Un momento de cambio social muy, muy, muy grande. Sí, sí. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos. Sí, 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 totalmente. Y por ahí hay mucho de qué hablar, pero bueno, pues hablaremos como estamos hablando ahora o a través de... Del ordenador o... Del ordenador, de lo que sea. Exacto.